Yo esta mañana hice una publicación que iba a estar hoy con él y lo calificé así. Él es el rey de las redes, sin ninguna duda. Tiene no sé cuántos, cientos de miles de seguidores, seguidores, no solo de Tucumán y de toda Argentina, sino de Latinoamérica y de todo el mundo. Lo siguen, lo escuchan, lo consumen. Ha desarrollado un estilo muy personal y tiene mucho carisma que lo acompaña en el desarrollo de ese estilo personal. Estamos aquí con él. Lo vamos a presentar. Yo casi digo el titular, pero titular me suena al Instituto de la Vivienda, me trae como una rural. No, él es el creador y el que lleva adelante es el motor, el espíritu de Welcome Peronia. Viene ahí Charlie. Muchas gracias. Charlie, ¿cómo estás, querido? Acercate bien al micrófono. Sí, sí, ahora muy contento de estar con vos. Para mí es todo un honor y es muy importante estar en tu programa. Soy una de las personas que admiro, digamos, dentro del periodismo. Y me identifico un poco porque también, así como mucha gente dice qué huevos que tiene, la verdad que sí, eso te lo has plantado como en ninguno, digamos, esta mafia kirchnerista. Y es bueno saber, digamos, que no te han podido comprar y que todavía tenés principios y valores innegociables. Y eso creo que nos hace diferentes. Es que, ¿viste que ellos se confunden? ¿Viste que el que te dice te vendiste, te compran, no sé qué más, es el kirchnerista, el peronista? Porque ellos están acostumbrados a esas cosas. Reflejan lo que ellos tienen. Y como te decía el otro día que charlamos en privado, vos quedate tranquilo que nosotros nos vamos a unir. Porque si nosotros no nos unimos, esta gente con la caja va a hacer cualquier cosa y ya sabemos lo que hace con la caja nacional. Entonces, mínimamente, para hacerle frente a la caja nacional, vamos a necesitar 600 personas, influencers en todo el país, que vaya contra la caja. Para te enunciar permanentemente. Totalmente. Y ahí te tenés que sumar, nos tenemos que sumar y dar esa pelea. ¿Dónde firmo? Olvidarlo. ¿Dónde me afilio? Claro. Sí, con la caja están haciendo cualquier cosa, con el ANSES ya están haciendo cualquier cosa. Cualquier persona que necesita un turno, no sé si vos lo debes saber, obviamente estás muy informado, lo tiene en la Cámpora, entonces tenés que pagarle a la Cámpora, conseguir un puntero de la Cámpora que te dé el turno en el ANSES. Y ahora han agarrado YPF. El presidente de YPF le atendía el teléfono máximo, mirá la responsabilidad de él. Vos tenés que entender que cuando el Estado toca, y más si es un Estado kirchnerista, lo que toca lo destruye, digamos. No hay nada que ellos hayan tocado que no lo hayan destruido. Fíjate que con todos los errores y demás cosas que le podemos hacer cargo al gobierno anterior, lo que tocó lo ha levantado o lo ha estabilizado. Y yo te digo esto porque hasta el día de hoy no he encontrado un solo dato que me dé mejor en el gobierno de Cristina y de Alberto sobre el gobierno de Macri. Entonces, cuando uno dice dato mata relato es esto. Y lo que está sucediendo con YPF es lo que va a empezar a suceder con muchas otras multinacionales y otra, te voy a decir, te doy una novedad. Con lo que está sucediendo con Facebook Argentina, que ahora un ministerio, vamos a ponerle que es privado porque está bancado por el gobierno, te dice que es verdad y que es mentira. Por eso la gente le bloquea las cuentas. Hubo muchos bloqueos de cuentas, claro. Y el gobierno va a empezar a avanzar con eso. Ahora es Twitter. Entonces, ellos están tratando de copar esos lugares donde ellos no lo han podido dominar porque ellos en redes no son nadie. Nosotros sí. Entonces, ¿qué pasa? No, bueno, trata de sacar eso. ¿Me entendés? Claro. Es verdad, hay un... ¿Cómo es que le dice Facebook? A mí me han bloqueado varias veces las cuentas, perdón, una vez por desarrollar actividades terroristas. O sea, actividades terroristas me han bloqueado una vez. Claro, fomento de odio. Fomento de odio. Así era. Claro, bueno. No, no. Aparte, es ridículo. O sea, yo no lo puedo odiar al peronista porque el amor y el odio se dan entre iguales. Tal cual. Y no somos iguales. Aparte, ¿quién es para decir qué es lo que es odio? Exactamente. Y otra cosa, yo lo pongo de esta manera, el odio no es malo porque vos podés querer a una persona que haya violado a tu hija. No. Y bueno. No. Entonces, el odio no está tan mal en algunas cosas. Claro. No, no, no. Y conozco gente, conozco empresas que se han levantado en base al odio. Tal cual. Porque la odiaba a tal persona. Bueno, Adidas. Adidas y Puma nacieron en base al odio de dos hermanos. Y vos fíjate que de las dos veredas, cuando tenés periodistas de guillerismo o opositores, se levantan también, por cierto, odio hacia un rechazo infinito, digamos, y profundo hacia ciertas ideologías y movimientos. Pero para mí el odio es un gran generador de contenido. Me parece que el odio también, si lo usamos bien, puede llegar a llevarnos a buenos lugares. Porque esto de odiar la inseguridad, odiar lo injusto, es un buen motor para hacer buenas causas. Claro. ¿Quién puede amar la inseguridad? ¿Quién puede amar la injusticia? La crueldad de la injusticia. ¿Quién puede amarla? Ah. Me estaba enterando, por ejemplo, ayer, del Ministerio Pupilar de la Defensa despidieron. A pesar de que está prohibido los despidos, despidieron a siete personas. Con tres, cuatro años de antigüedad los despidieron. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe. Causa injustificada. Ahí te doy un dato. Hay una diputada muy famosa que ha sido la que lo denunció al presto, por el cual él va preso. Sí. No recuerdo muy bien el nombre de esta chica, porque obviamente no es importante para la política, no le suma nada a la humanidad. Claro, no, no, no. Se ha pasado del 2015 al 2019, te lo juro, haciendo por semana proyectos para evitar despidos en distintas empresas. Él le presentaba un proyecto para que no se despidan en tal supermercado. Desde que asumo, Alberto no ha presentado nunca más un proyecto así. No, ni los AVE critica nada. Es que ahora está todo bien, sí, estamos... No, estamos en Suiza. Olvídate. Vos viste al movimiento LGBT, al colectivo de actrices, a las feministas, reclamar por lo que está pasando en Formosa. Para nada. Es que el feminismo en Argentina ha nacido para que el patriarcado gane. Claro. Mirá la mesa de Alberto. No hay una mujer. No hay ni una, ni una. Ni una. Y la vicepresidenta escondida. Claro. La tiene escondida en la cocina. Es que el kirchnerismo es eso, ¿me entendés? Y el feminismo creo que se ha dado cuenta de esas cosas, no lo van a aceptar, van a tardar tiempo y ya murieron. O sea, esa ideología murió y ahora cuando salgan a las calles la gente no les va a creer y va a tener mucho más rechazo del que ya había. Claro. ¿Me entendés? Y yo digo algo. Cuando la gente dice movimientos LGBT o movimientos trans, inmediatamente piensan en un voto de izquierda o de derecha. Y no es así. Yo tengo mucho público que es trans y eso son votos opositores porque los trans son los que más viven la inseguridad. Y la realidad. Ellos salen y tienen el 90% de morirse y no volver. Entonces yo no entiendo cómo algunos opositores no han capitalizado ese voto o les das miedo. Yo no te digo hacerte verde, digamos, porque yo no estoy a favor de eso y lo respeto. Pero hay un voto que es nuestro, que nosotros lo hemos dejado, que se lo apropie el kirchnerismo. Porque eso ha sido una culpa nuestra. Nosotros hemos dejado que ellos avancen sobre eso. De hacerle creer a la gente que ellas son la opción cuando no es así. Claro. Exactamente. Estamos con Charlie, el creador de Welcome Peronia. Realmente un éxito, un suceso en las redes. ¿Sos es el que más sabe de consumo de redes? Yo te veo y me da la sensación esa. Digo, este pibe la tiene recontra clara y sabe cómo manejar todo. No, lo que pasa es que yo del 2015 he venido viendo redes y aprendí un poco, como quien dice, a lo torpe. Y después empecé a hacer cursos y ahora tengo una adicción de hacer cursos online. El año, por ejemplo, he terminado, hice cerca de 7, 8 cursos, todo sobre redes sociales y demás. Y vos vas viendo que las redes sociales van cambiando todo el tiempo y ahora es más complicado que una pandemia. Porque yo te digo que antes vos decías, vos sabés que los sábados a la tarde y domingos a la tarde la gente está en la casa y te ve los videos y los publica a las 6, 5 de la tarde. Sí. Ahora con la pandemia no. La gente está despierta a las 3 de la mañana, 12 de la noche. O sea, y ahora es como que es todo prueba y error y la humanidad en las redes sociales va a tener que hacer un nuevo análisis porque no hay horario fijo. Ya no tenés tendencia, no sabés a qué hora publica porque la gente es inmanejable, inmedible. Ahora no hay tendencia, no hay momentos, no hay franjas horarias de mayor consumo. Es como las 24 horas, un consumo permanente. Claro, pero vos, por ejemplo, tenés en Twitter y Facebook, perdón, Twitter e Instagram, vos tenés un rango entre las 10 de la mañana y 3 de la tarde donde hay un mayor consumo de redes, digamos, se da esto, digamos, por el tema noticia y por trabajo y demás. Anota, anota. Anota eso. Publiquen dentro. De 10 a 15, Twitter e Instagram. Bien. Y bueno, yo lo que le sugiero a la gente es que cuando haga contenido de video, trate de pensar, no importa la cantidad de tiempo, lo que sí es importante es que en los primeros 10 segundos le mostre todo e impactarlo. Claro. Y te voy a dar un ejemplo por qué lo he aprendido de esto. En un curso me contaban una pequeña anécdota donde había un tipo que estaba disertando y la gente no le prestaba atención y conversaban todo y estaba hablando sobre el tema del proceso de la mujer a la prostitución y el tipo estaba hablando, un abogado, y en un momento, disculpame por la palabra, pero decía, dijo la palabra puta. Sí. Y toda la gente se quedó callada. Y el tipo ha recuperado, digamos, el tema de la atención. Bueno, eso hay que hacer en los primeros 10 segundos del video. Atrapalos, digamos, noquealos. Que te den ganas, digamos, de... Es más, uno tiene que ver su propio contenido como le gustaría ver. Claro. Te cuento esto y como para terminar, es que yo empezó... No, 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 porque él me pone el límite. Ya me voy. No, 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 tío, como para que hable, digamos. No, no, no. Si no, yo hablo... No, no, pará. Acá yo te invité a vos para que vos hable. Vos sos la estrella, vos tenés que venir a hablar. Yo soy un presentador. Ah, no, no, no. Y vos sabés que... Yo me acuerdo que estaba diciendo. Estábamos hablando del abogado que dijo puta. Ah, claro. Bueno, en ese sentido, la gente tiene que crear el contenido de cómo ellos les gustaría ver. Mirá, yo empecé haciendo videos porque, por ejemplo, lo veía Presto, Adanan, Beroncho, Álvaro Sicarelli ahí en su posteo porque no era tan mirada en ese tiempo, o maluco. Y yo digo, che, pero ¿por qué no hablas de esto? O sea, ¿por qué no hablas? ¿Por qué siempre Buenos Aires, el centro, el interior, es como que no está muy tenido en cuenta? ¿Por qué no está este contenido? ¿Por qué no habla de esta persona? Entonces digo, no voy a mirar que jamás y voy a hacer un video. Voy a hablar yo de lo que ellos no hablan. Y así que ha empezado así, viendo lo que yo quiero ver. Y vos fíjate que a mí me cuesta porque termino el video y lo veo cinco veces, seis, y si me gusta a la perfección, lo subo, digamos, porque es lo que me gustaría ver. Claro. Bueno, eso de hacer mucho vivo. No, lo que pasa es que a mí me pasa algo con los vivos que yo no me puedo concentrar porque cuando, viste, vos haces el Facebook Live, los comentarios empiezan a correr y por ahí hay alguno que te pone algo y vos estás hablando en serio y te haces reír. Claro, claro. Sí, pasa, pasa, pasa. Pasan esas cosas, ¿me entendí? Y yo, por ejemplo, no controlo eso. O sea, me cuesta mucho hacerlos vivos. O sea, a mí me pasó, estaba transmitiendo un velorio una vez. También, a ver, también nosotros somos gente, nos animamos a cualquiera que estaba transmitiendo un velorio. ¿Cómo podés transmitir un velatorio? Yo estaba transmitiendo un velatorio. No era el de Maradona, no. Y apareció una chica que me decía, hola, CFE, hola, CFE. Y yo estaba, claro, estaba hablando la tensión tremenda del velatorio. Hola, CFE, hola. Entonces, no la podía saludar. Saludame, CFE, saludame, CFE. Bueno, y empezó con la tucumaniada. ¡Eh, culi! No, claro. Entonces, yo la miré y me empecé a reír. Dije, no puede ser. Después le mandé un mensaje privado. Porque ya no te podés olvidar del nombre ese, ¿me entendés? Pero es verdad, te mandan. Eso te distrae a vos. Yo estaba contando una vez una transmisión y esa transmisión la borré. O sea, me la guardé para mí. Me descarga donde borrar. Yo estaba hablando de una historia de mi vida, digamos, de mi padre que era peronista. Y en un momento veo el comentario y uno tiene un chiste. Sí. Me empezó a reír. Claro, y no pudiste parar. Y me ha perdido. Claro. Me ha perdido. Ya quedó como medio desubicado. La risa que estaba contándolo fuerte. Sí, Charlie. ¿Te amenazan a vos? Mirá, recibió una amenaza en cerca de noviembre, por ahí entre agosto y noviembre, de una persona diciendo que me iba a meter un tiro, una cosa así. Una persona que vive en Lanús, Buenos Aires. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente. Tome foto, captura su foto de sus redes, todo. Y le pedí a la gente, hice un video mostrándole, pidiendo los datos. Entonces me han llegado hasta el número de zapatillas que calza. Sí, pero la gente es solidaria. Y vas a hacer daño. Ah, la gente es solidaria. Bueno, en eso está bueno. Y vos sabés que lo denuncié todo. Todavía no me llamaron para ratificar la denuncia. Ya pasó un tiempo bastante importante. Pero vos sabés que cuando fui a hacer acá en Tucumán es como que me mandaron de la comisaría, ciberdelito, ciberdelito a la comisaría. Y he estado como tres días, digamos, hasta llegar a hacer la denuncia. Y como la persona la cerró la cuenta, lo único que importa es el link. Entonces ya no importa que la tenga cerrada la cuenta, porque es algo que no se ve, pero el multimedia sigue ahí. Claro. Vos cerró la cuenta, pero tus cosas siguen. Siguen, sí, claro. Y bueno, voy a seguir hasta el final, digamos, hasta las últimas consecuencias, obviamente, porque no hay que dejarle pasar a una. Una persona que te amenaza, vos no sabés si es broma, si es verdad, si es mentira, pero potencialmente tu vida puede correr peligro, ¿me entiendes? Claro. Y no hay que dejarla pasar y hay que enseñarle quién manda. Y ¿sabés qué? Sobre todo, de decirlo, que a nosotros no nos toca y no nos vamos. Queda callado. Claro. No que quedes callado nunca. Básicamente eso. Yo siempre le cuento a la gente, el peronismo a lo largo de la historia ha sido un movimiento amenazador, apretador, torturador. Yo le cuento a la gente, voy a aprovechar tu cámara, ahí que está, ahí que tenemos un montón de seguidores. Entonces, ¿sabés cómo nació la canción de protesta en el mundo? La primera canción de protesta en el mundo fue Argentina y la hizo Atahualpa Yupanqui, es el arriero. Esa es la primera canción de protesta y no la compuso contra un gobierno militar, la compuso contra el gobierno de Perón. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Era un tipo que iba doblado por la pena, por el hambre, por la angustia, de tener que trabajar para otros, justamente en un gobierno que hablaba de justicia social. Claro, es lo más injusto, el peronismo es lo más injusto socialmente hablando. Es lo más injusto que hay. Y vos sabés que eso le costó un año de cárcel a Yupanqui, un año de cárcel y de tortura y le quebraron la mano derecha. Y hay algo que nos distingue a nosotros, que es el buen humor. Y Yupanqui solía reírse y decía, me quebraron la derecha. Ellos no sabían, son tan tontos que no sabían que la buena era la izquierda, porque él era comunista. Pero un año de cárcel le valió, porque el peronismo siempre ha sido apretador. Fíjate vos, la AAA los corrió a todos, la AAA era un invento, ¿qué van a decir? Que era de Macri el invento de la AAA. Claro, la Bullrich. No, era de López, era de ellos, de Lópezito. Macri atrevió el golpe cuando tenía 7, 8 años. Claro, claro, la Revolución Libertadora lo trajo. ¿Qué opinás de esto, que cualquier cosa siempre lo culpan a Macri? Porque visten que dicen ahora que YPF está mal por culpa de Macri, ¿no? Ahora está mal por Macri. Eso me encanta porque son signos de debilidad. Claro. Vos sabés que hay algo que tienen los políticos, yo siempre reniego y se los aconsejo. Si ustedes políticos quieren emprender en política, muchachos, ustedes reconozcan sus errores, no es debilidad, es fortaleza. Cuando uno dice me equivoqué, y a mí me gustaba Macri eso, porque Macri la gente le decía dos, tres cosas, y Macri decía, bueno, vamos un pasito atrás, volvemos, disculpen. Yo quiero un presidente que le haga caso al pueblo, que sea no sumiso, que tome decisiones, pero que sepa y tenga en cuenta al pueblo, digamos que no pase por encima. Y es ahí donde el pueblo tiene poder. Un presidente que empodera al pueblo es un presidente que es un estadista, como ha sido Macri. Y en este sentido, el peronismo, como no puede ganar las cosas de forma voluntaria, siempre lo hace por la fuerza. Claro. Siempre lo hace por la fuerza. Ágiles para hacer esas cosas. Y ellos son así. O toman por las balas, o 16 toneladas de piedra, o te meten en cana. Claro. 16 toneladas de piedra le tiraron al Congreso de la Nación cuando... Se aprobó la... La reforma jubilatoria. La reforma a la movilidad jubilatoria. Exactamente. La de Macri. Tanto que la culpaba a Macri. ¿Quién le proporcionó los votos necesarios para que sea tratada en el Congreso y para que sea aprobada? Fue el peronismo. Tal cual. Porque ellos buscaban derrocarlo. Y aparte de eso, fíjate que este cálculo que tenía anteriormente el gobierno ha sido el mejor. Y otra cosa también que puedo decir a favor de Macri es que desde la reforma del 94 al día de la fecha es la primera vez en la historia argentina que se respeta la coparticipación como manda, digamos, la ley. La ley. Antes no se respetaba. Antes lo que hacía Cristina le decía al gobernador ¿Qué gobernador es radical? Antiquillenista. Bueno, hacemos el plan cunita, el plan más vivienda, le sacamos los fondos y yo hago las obras y voy a inaugurar. Claro. Y estaba el plan más cerca. ¿Te acordás? Que era cordón, cordón, cordón. Que chorearon. Bueno, por eso... ¿Cómo chorearon? ¿Cómo chorearon? Bueno, las milagrosas las dicen es presa política. No. Estar política está presa por chorra. Claro. Hoy estamos con Charlie de Welcome Peronia. Súmense a las redes de Welcome Peronia en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estás en todas las redes. En todas las redes. Ahora sí. En Parler también. ¿Vos sé que me dices, no me han dejado hacer la cuenta. No me viene el código. Ah, a mí tampoco me viene el código. Claro. Ya estamos censurados de entrada. Ya de entrada. Ya todos nos van a entrar acá. Oíme. ¿Y cómo ves acá la situación política local? Y la veo... Mirá, ahora es como que todo muy confuso. Yo creo que lo que está pasando ahora es lo siguiente. Se están tratando de armar. Hay una, la opositora, digamos, que no quiere unirse a Buzzi. Hay otra que ya está todo dicho. Se van a unir. Y el mensaje, pienso yo, que da esta, digamos, esta segunda fuerza es de que si no se unen, pierden. Y me parece que se van a terminar uniendo. Yo hay cosas con las que no estoy de acuerdo con Buzzi. Hay cosas con las que me parece lógica que plantea. Pero me parece que él, por ejemplo, ahora, es una persona que él no se da cuenta y la gente tampoco se da cuenta que el opositor grande en la legislatura le gusta a quien le guste. Es él. Tiene ocho legisladores. Claro. Entonces, es bueno, digamos, que la oposición se una, pero no a cualquier costo. Porque vos fíjate que en el 2015, cuando Macri hace Cambiemos, ha sido una alianza de lo que venga. Y ahora vos tenés divisiones de ala de derecha, de ala de izquierda, feminista, de todos lados. Y eso siempre trae problemas. Esa interna siempre joden cuando vos gobernás o sos oposición. Y en Tucumán pasa exactamente lo mismo. Hoy tenés posiciones diferentes. El tema es que hay que saber unirse. Está bien, yo no comparto muchas cosas con Buzzi o hay cosas que no comparto, por ejemplo, con Cano. Pero me parece importante que se unan porque estamos nosotros en medios. Yo, la verdad, que al igual que vos, no quiero pagar más impuestos. O sea, no quiero pagar 36 mil pesos un celular si me lo roban porque no me lo pueden comprar y no me lo pueden trabajar. Entonces, muchachos se tienen que unir. Después las diferencias. Cuando seamos gobierno, bueno, hagan un plan de gobierno y después, como yo siempre digo, júntense en la toma mate. Si se quieren cagar a trompada, cánse a trompada. Y saquen las diferencias, pero vamos adelante porque hay un pueblo que está en medio. Mientras ustedes pujan por poder, nosotros estamos tratando de llegar a fin de mes. Y este es un pueblo muy sufrido. Y que se deja sufrir. Cuando se inunda el interior, ¿ves lo que hace el peronismo? Se inunda la gente, se le llena de agua la casa y le regalan un colchón. Hermano, el conchón se va a volver a mojar. Claro, claro. Exactamente. El cemento no se come. El cemento no se come. Pero evita que te mueras. Claro. Evita que... La última inundación fuerte que hubo acá en Tucumán que se inundó toda la provincia, la ciudad de San Miguel de Tucumán. Hubo tres muertos ese día. Tres muertos esa noche. No se vio eso en redes, ¿no? No, no, solamente yo lo decía y Facebook decía que era mentira. Claro, hubo tres muertos y al otro día estaba el gobernador con Malay, con Lich Magno. Estaban todos mariconeando con la policía ahí frente a la maternidad. te has recibido, te daban un diploma. ¿Viste que juegan? Son como señoras gordas. Juegan a tomar el teto, borudean. Pero hay tres muertos. O sea, no olvidó que hubo tres muertos. No, ellos la pasan bomba. Y mirá cómo me encanta Malay. A mí Malay yo lo quiero tanto, digamos, porque es tan infeliz. Porque te da contenido. Es tan infeliz. Es muy infeliz. Esa es la definición. Malay es un infeliz. Mirá lo que es. Malay es el decálogo kirchnerista tucumano. Sí. El tipo vive en la opulenta yerbabuena donde gobierna la oposición y le robó la casa los mismos presos que ellos han liberado. Claro. Y es ministro de seguridad, hermano. Si a él le entra la casa, yo voy sacando el plancito, digamos, para el velatorio y todo, porque acá no terminamos bien ninguno. No, no. Acá está muy mal todo. Lo que pasa es que ninguno se anima. Ninguno se anima a hacer los cambios necesarios. Yo el día de mañana, te juro que esta es la única aspiración política que tengo, si me dan la oportunidad algún día de la vida, cuando tenga 50 años y haya aprendido muchas cosas, me gustaría hacer nueve meses lo que dura una gestación ministro de seguridad. Me banco juicio político, me banco lo que venga, pero te van a hacer. Mirá, es más, CFE, podemos laburar junto en esto y te puedo asegurar que en dos semanas vamos a tener que abrir una mina a la lumbrera porque no queda un gramo de plomo en la provincia. Ya. Llámame a Canigo. Anda llamándome a Canigo. Che, te juro, esa era una propuesta mía, te juro, sí, le he dicho el gobernador a la manzul, le he dicho, ponéme a mí ministro de seguridad. Claro. Mirá, el primer mes me voy a gastar todo el presupuesto en bala, pero el segundo mes te devuelvo. Tribunales con la mitad de los jueces y todos laburando. Las cárceles a la mitad, presos laburando. Claro. Y me parece que vos, fíjate, viste que ahora hay nuevos movimientos que son libertarios que te plantean la economía como la solución a todo. Sí. Y es así, acá vos tenés, vos fíjate cómo hizo Bolsonaro un país desde la seguridad. La calle POU desde las instituciones y es por eso que a mí me gustan ellos dos, son una mezcla. Las instituciones primero, seguridad segundo y economía tercero. Si las instituciones andan bien, a vos no te van a expropiar, se respeta la propiedad privada. Claro. Esas instituciones, seguridad. Si a vos no te matan y si no hay barrios inseguros, hay inversión, por eso las villas son villas y no shopping. Claro. Y por último viene la economía que es arreglada por las dos anteriores. Claro. Entonces yo creo que en ese sentido la gente también está como frente a la inseguridad, a los malos económicos, está como un poco confundida con las ideas porque suenan lindas algunas ideas de derecha, de liberales o de radicalismo y demás. Suenan maravillosas pero en la práctica no funcionan y ya están demostrados. Y no es que lo diga yo o lo haya inventado sino que están los datos de otros países, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Así que me parece que el Frente Republicano tiene que ser eso. Claro. ¿La grieta es moral o es política? Las dos cosas. Porque vos tenés la gente inmoral que permite llegar al concejal porque es amigo de él y después cuando el concejal llega pasa lo que ha pasado con este tipo que la mano se ve a la mujer que cuando va a ver los proyectos que hacía el tipo ha presentado tres proyectos en un año. Sí. O hacen el día de la papa o declara público acá en Tucumán a mí me dijeron no lo nombra pero cuando llegó a su banca hace poco el primer proyecto ha sido declarar de interés público un árbol que no está en la capital. Escuchame. Sí, de acuerdo. Bueno, en ese sentido vos fíjate que también es moral es político pero es un acompañamiento hay una complicidad de la sociedad y la sociedad no los mide a los candidatos como tiene que ser ¿me entiendes? Hay que despertar a la sociedad ¿no? Urgentemente. de votar amigo la gente cuando va a un senador un diputado dice haceme la vereda hermano por eso votas mal porque no sabes que el concejal el que va a la intendencia y te pelea para que a vos no se inunde la casa tenga una vereda el senador hace leyes el diputado hace leyes el diputado te hace leyes para bajar sueldo y bajar impuestos la gente no lo sabe y como no lo sabe vota mal y ahí está el tema es moral pero también hay una complicidad de la sociedad y la política estamos recibiendo un montón de mensajes estamos hablando con Charlie de Welcome Peronia muchos muchos mensajes hay algunos hay gente muy muy importante que nos está escuchando que dice un capo tu entrevistado los fiscales tenemos mucho por aprender de él bueno muchas gracias dice a propósito no te estoy aprendiendo sobre storytelling estoy leyendo cómo contar tu historia para que el mundo quiera escucharla de Bobette Buster un libro nuevo que hay que ya hay que piratearlo ya ya por favor Bobette Buster Bobette no 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 la conocía o lo conocía no sé el género del escritor bueno nos mandan salud también de Fincamayo nos mandan bueno saludos saludos al entrevistado no firma con un corazoncito no podemos saber quién es el Gilguero el Gilguero del Norte también te está escuchando él nos escucha todos los días nos saluda bueno un montón de mensajes están llegando saludándote porque tenés mucha llegada a la gente sos muy carismático vos siempre fuiste muy político siempre me gustó la política lo que pasa es que nunca he encontrado un lugar digamos donde expresarme libremente o sea o ser yo sin ser discriminado y lo cuento esto porque mucha gente se va a sentir identificado yo me estaba en el partido radical y siempre he sido el facho toda la vida pero ¿por qué te decían así? y bueno lo que pasa es que uno quiere lo que pasa es que yo planteaba mis ideas porque como hay mucha gente que le molesta lo que yo pienso porque tal vez digamos en una de esas si ponemos la práctica tal vez somos un país en serio ¿me entiendes? pero lo que pasa es que yo también entiendo que soy como muy impulsivo en algunas cosas soy reaccionario en eso y sobre todo cuando se trata el tema de inseguridad y en este sentido vos fíjate que cuando uno no encuentra su lugar es como que vas buscando digamos en otros lados claro y me parece que por ahí las redes sociales para mí me han hecho catarsi he tratado de acomodar mi vida digamos en medio de eso porque es como que estaba como todo más ¿cómo te puedo explicar? todo más en su lugar ¿me entiendes? y bueno la política a mí me empezó a gustar me empezó a opinar y no sé un día me doy cuenta que digo tengo que hacer un video hablando de esto pero seguramente alguien va a decir no sirve es más cuando yo empecé con los videos mi madre mis hermanos mis amigos todo el mundo me decían no vale la pena no va a cambiar nada vos sabés que lo que acabas de decir es muy importante porque hay mucha gente que no actúa por miedo por miedo por miedo que le pase algo físicamente por miedo que le quiten el trabajo mucha gente no actúa también por esto que decís porque creen que no va a cambiar nada que no puede cambiar nada José de San Martín decía que hay si hay dignidad en la victoria en derrotar al enemigo mucha más dignidad hay en el derrotarse a sí mismo a esa parte pesimista decir bueno no voy a poder no va a cambiar nada yo a vos te lo dije en privado y te lo digo en público vos sos muy inspirador porque la gente te escucha y dice que huevos que tiene este pendejo y es verdad lo que dice y es cierto y reflexiona y ya una vez que empieza a pensarla ya ganaste la batalla ya la ganaste y después se anima dice si él puede yo también puedo yo también puedo cambiar este sistema yo lo que siempre le digo a la gente porque muchos me dicen yo no coincido al 100% con vos a mí me pone muy contento y me alegra ¿sabes por qué? porque el día que nosotros pensemos al 100% igual es porque hemos sido adoctrinados y no hay libre pensamiento y otra cosa es que la gente uno no intenta hacerle cambiar yo no intento hacerle cambiar le parecer a nadie si a vos querés usar barbijo usalo digamos yo no quiero pero no no intento hacerte cambiar tu postura lo que sí intento es de que pongamos en duda algo yo te planteo esto ¿me entendés? sí lo pongamos en duda el famoso espíritu crítico desarrollarlo claro no lo tomemos al 100% yo te digo porque yo tomaba todo al 100% como que yo tenía razón y un día veo un video creo que había sido del Presto y he salido y digo o sea todo lo que creo en mi vida está equivocado te pone en duda y eso es bueno pero y ese es el aprendizaje ¿viste? tal cual ese es el aprendizaje yo siempre digo acá todos los días decimos los argentinos tenemos que aprender a estar en desacuerdo ¿me entendés? está bien vos pensás de otra manera y está todo bien y está bárbaro que pensemos todos distintos pero hay una cosa que la tenemos en claro que así como estamos no podemos estar yo te doy un ejemplo a mí cuando me cruzan y me dicen sí pero vos sos socialdemócrata cambié mixta yo soy Charlie nada más claro y te explico una cosa más yo a esta gente le contesto así la calle POU llevó el partido multicolor para ganar las elecciones presidenciales y llevó partidos cinco partidos distintos desde la centro izquierda hacia la derecha que el partido nacional de él y luego lo construye un país ¿sabes lo que quiere decir? dos cosas primero con amplitud de pensamiento se logran muchas cuestiones y otra que evitas algo que son las dictaduras las dictaduras nacen por el pensamiento único no por nada que ya mismo han tenido un ministerio de pensamiento único con Foster claro y ahora no dio claro 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 y bueno el patrullaje de redes y todas estas cosas claro que quieren evitar la diversidad de pensamiento bueno vos más que nadie la sufrió acá en la provincia yo la sufro acá claro no es fácil ser crítico es muy difícil ¿me entiendes? pero ¿sabes cuál es lo bueno? cuando la gente te dice muchas gracias o te manda un mensaje de apoyo eso te cambia la vida te cambia el día si cuando a mí me dicen yo leo esos yo trato de leer todos los mensajes que me mandan y cuando abro esos mensajes dicen gracias jefe por no digo no o sea porque uno no uno no lo hace para que te agradezcan aparte no dimensionar el agradecimiento claro claro es como que es muy raro o sea gente que no conoce que te manda un mensaje y ¿sabes qué me ha pasado? la semana pasada yo he tenido una semana muy mala he perdido clientes he perdido propuestas de trabajo y cosas así y muchas cosas digamos me han pasado y bueno digo estaba muy deprimido entro a la bandeja de mensaje y había una señora que me dice hijo yo tengo 70 años dice me da miedo que esté así de flaco dice empeza a comer más por favor ay mi vida ¿en serio? sí y me cambió el humor me alegro claro o sea hay alguien que se preocupa por mí o sea que no me conoce ¿me entendés? es re loco no me conoce se preocupa por mí y me ha cambiado el día te juro esas cosas a mí me encantan digamos y hay gente que manda mensaje yo trato de contestarlo algunas veces demoro porque la gente contesta pero siempre me tomo el tiempo de contestarle yo asumo que cuando vos te tomas tu valioso tiempo en escribirme lo mínimo que puedo hacer es eso y ese contacto es lo que a vos no te hace quedar en un microclima de oficina o de estudio sino que leer mensajes comentarios esas cosas viste que los políticos los eliminan no hagan eso leanlo claro ahí se van a dar cuenta y la opinión va a estar mucho más aceptada y acercada al electorado si le prestan atención a eso ¿se dan cuenta porque es el rey de las redes? porque la tiene clarísima ¿cuántos seguidores tenés? ¿tenés en claro? más o menos creo que en youtube tengo cerca de 55 mil en facebook creo que 140 mil me parece y en twitter tengo 11 mil porque me han volteado dos cuentas ¿por qué será acá? ¿por qué portate bien? claro y en instagram estoy pasando ahora ya los 28 es dificilísimo en instagram tener seguidores las redes sociales vos fijate que twitter e instagram son acá en argentina de consumo porteño y por eso si vos no bajas una agenda porteña es como muy difícil llegar y ahí está el porqué el interior no es tan viral ponele en contenido pero estoy tratando de buscar ese equilibrio o sea me estás costando mucho pero no es difícil en algún momento no pero también te has mandado cada quilombo no olvidate cada quilombo ¿cuál ha sido tu quilombo más recordado? no es que una vez cuando lo meten yo hago un instagram live con el presto una noche creo que ha sido un jueves y él lo mete en presto el otro día entonces yo me entero todo yo lo podía creer yo quería una fake news no me dice y hablo con el chico que le ayuda al presto que se llama Alfonso una gran persona y bueno me dice no si lo metieron preso no sé qué y yo digo nadie está haciendo nada ningún político no he visto posteos de nadie es más nadie de las personas que uno medianamente apoya ninguno había dicho nada entonces yo hago un video a las 4 y media de la tarde sacado sacadísimo que todavía está el video ahí diciendo que le iba a soltar la mano que si no hacían algo digamos insultando todo sacadísimo sacadísimo mal no me animo a volver ese video ¿me entiendes? por eso y a los 10 minutos me mandan mensajes algunos políticos diciendo tranquilo que estamos estamos presentando una solicitada estamos moviendo esas cosas ese quilombo me ha encantado claro así cuando me encantó cuando los ves retrocede en vivo no maravilloso maravilloso lo del presto ha sido tan injusto tan injusto me apuesto mal digo porque si a este chabón nos meten preso todo lo que estamos abajo claro muchachos lo que nos espera a nosotros ahí hacia ahí sin ningún problema nos vamos lo mismo él es el rey de las redes él es Charlie de Welcome Peronia síganlo en Twitter en Instagram en Facebook en Youtube también tenés tu canal de Youtube buenos días Eferion la sociedad no está castigando la clase política está en manso el pueblo nos dice Ricardo es verdad tiene totalmente razón buen día como siempre escuchándolo lamentablemente mientras exista la sociedad política la delincuencia no se combatirá y a la gente que quiera ser bien no la dejan dice como tu invitado y como el policía retirado de ayer muchas gracias desde Alderete un beso grande gracias para vos también vida a ver Nico Nico Cabeza yo cada vez que veo así Cabeza me acuerdo del chiste ese que le hicieron a los conductores de todo Buenos Aires Charlie un placer enorme tenerte acá me encantaría yo creo que tu voz tiene que llegar a todas partes porque tenés una mirada muy interesante de la vida y aparte una mirada sincera hay algo que le está faltando a la Argentina y sobre todo a los medios de comunicación que es honestidad y sinceridad y es que mucha gente se acostumbra a los medios digamos a los comunicadores al cual digo siempre humildemente que me considero así es que no dicen muchas cosas por conveniencia porque les conviene y les es cómodo pero ¿sabes a qué ellos le tienen miedo? al rechazo y ahí está el tema una persona tiene que si elige la gente rechazarme o rechazarte a vos que nos rechace por decir la verdad no por mentir claro exactamente pensamos muy yo siempre he dicho si me quieren quieran no es por lo que soy si no me quieren no me quieran por lo que soy pero no no me quieran por algo que no puedo ser nunca tal cual aparte dormís mejor dormís mucho mejor claro saludos al capo de invitado que tenés hoy me dice así un corazoncito también me firman bueno debe ser alguien un cardiólogo seguramente un pueblo sumido en ignorancia no piensas nos dice Astorga bueno gracias Astorga querido por el pensamiento nuevamente te agradezco Charlie tu voz creo que tiene que ser oída en todas partes sos un capo en las redes te sigue mucha gente a mi me encantaría que formes parte de este staff que hagas una columna acá semanal lo que vos quieras porque yo creo que tu voz sos muy joven ¿cuántos años tenés? 31 parece más chico cuando me afecto parece que 15 nada si tenés una carita muy de chiquito viste que es el agua del barrio lo que pasa es que mi vieja es italiana y los italianos no tienen arrugas los italianos es verdad crecen sin envejecer es una cosa increíble mi vieja no tiene arrugas tiene más de 60 y es impresionante impecable ojalá yo llegue así y la virgen por favor no creo que lleguemos nosotros así nos vamos a destruir antes en algún momento vamos a ir de vacaciones a alguna cárcel a una comisaría acá seguramente estaremos en la comisaría juntos aquí con el querido Charlie de Welcome Peronia me encantaría que esta es tu casa este es tu micrófono cuando quieras a mí me encantaría que hagas una columna acá con tu mirada esa mirada tan como te digo sincera y honesta porque él es un pibe pibe con todo cariño te lo digo él es un pibe él es un amigo que él quiere el mundo que queremos todos un mundo honesto un mundo sincero un mundo donde no existe el delito un mundo donde los que pagamos impuestos que pagamos impuestos altísimos y no tengamos que estar viendo después que se hacen colectas para que los niños puedan ser operados o sea porque pagamos impuestos caros para que eso no pase no para que el diputado lleve a toda su familia a Cancún esa es la cosa ahí está la gran diferencia del país que queremos nosotros y del país que quiere el Quirnurismo yo quiero un país como Estados Unidos Uruguay o Brasil país de primera vos sabes que me han contado que cuando vos vas a esos países la gente se ríe en la calle la gente es feliz la gente es feliz vos vas a ir a la calle y cuántas personas ves sonriendo te puedo lo que quieras que hace tres cuadras no ve ninguna eso lo he notado hoy cuando venía para acá sí hace unos días estaba en un en el shopping tiene un bar antes de entrar al supermercado yo otra vez me senté ahí y empecé a ver la gente que caminaba y que entraba al supermercado todos tristes ¿viste? todos tristes una cosa yo soy humorista a mí hace muchos años nos han empezado a combatir con el tipo de humor hay que el humor a mí me gusta el humor grosero de Jorge a mí me gusta el humor de Jorge Coro el humor es humor el humor es humor no tiene género no tiene nada hay dos clases de humor el que te hace reír el que no te hace reír así de siempre y han empezado a joder que sí que el humor no sé qué porque el peronismo es triste y porque todo tiene que ser una tragedia y dolor y sufrimiento y han instalado esa tristeza a la Argentina y bueno vos fíjate la otra vez he lanzado una campaña en Twitter buscando a los quillenistas lindos no se encontró ninguno todavía no hay no hay vos viste que te hace el quillenismo si ha fea si ha fea Vicky Donda una tal cual Vicky Donda Cristina Kirchner viste que ahora está peor que antes está más fea que antes bueno si se quieren sumar a la campaña y recompensa podemos dar un premio podemos dar un premio es verdad una cirugía plástica no pero me has hecho pensar en eso que es verdad mirá a Alberto Fernández con Macri estaba mejor que con Alberto Fernández Polento le digo yo Polento Fernández yo le digo Alberta porque hace la ley de género viste es Alberta es Alberta hasta el hijo está peor hasta el DC está peor viste todo el mundo digamos o sea los quillenistas son feos y así el quillenismo es fea es verdad mira Vicky Donda creo que está en el top Vicky Donda y Ebe Bonafini coincidimos ahí hay Vicky Donda y Ebe Bonafini están en el top mira esa que te tiro la Salas Milagro Salas sí es la banderada es la banderada y así podemos estar toda la tarde te digo bueno por eso nosotros somos superiores estéticamente e intelectualmente así es por eso ellos tienen dinero y nosotros talentos con el talento somos ricos qué mierda no vamos a llegar a fin de mes no importa no importa pero ya se arregla pero pensar que antes se decía donde comen dos comen tres me entendés y ahora donde comen dos no comen ni uno ya porque ya todo cuesta el doble Charly muchas gracias por haber venido la pasaste bien espectacular la paso volando cuando eso sucede la pasa bien yo la paso le paso muy bien te agradezco de corazón la invitación yo te admiro mucho yo también y es mutuo el cariño es un buen tipo y bueno yo te dije siempre digamos lo que necesite y esto siempre se lo digo con las personas que charlo siempre a disposición lo que necesite sea lo que sea porque vamos a tener que dar una pelea enorme y si no nos unimos a nosotros no nos une nadie no esperemos que los políticos que vienen cometiendo los mismos errores nos llevo a la crisis al desastre que hoy tenemos que sean los mismos que lo solucionen son ellos el problema no nosotros entonces en ese sentido tenemos que unirlo ir con un discurso y no movernos de ahí ¿sabes por qué? porque vamos pasan mil y unas cosas vamos pasa gente que nos quieran censurar nos quieran perseguir o lo que sea pero el día de mañana cuando miré a tu hijo o a tu sobrino vas a estar en paz diciendo yo no me quedo callado y no me quedo en la casa de brazos cruzados en algo hemos aportado así que te agradezco corazón para mí ha sido muy importante en lo que voy haciendo como una profesión de comunicador estar acá en tu programa para nosotros es un orgullo te esperábamos nosotros con ansias y gracias también al amigo que venió con la cámara ¿cómo? Luquita ah Luquitas también mirá vos tenemos Lucas por dos ahí está ahí se choca gracias nuevamente te admiro me encanta lo que haces y hay que dar la batalla a las batallas hay que darlas y hay que ganarlas también así que aquí estamos seguimos en Continental 100.1 y 88.1 y aguante Welcome Peronia es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacer de Welcome Peronia una comunidad cada vez más grande